Francisco Gatorno, Cupido lo ha flechado, incluso hasta podría pensar en boda. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. ¡Bienvenido! Francisco se acaba de enamorar en plena crisis sanitaria. Así es, amigos, este amor surgió ahorita en estos tiempos de afecciones respiratorias, aislamiento social, etc. Ella se llama Damaris y lo está haciendo tan feliz y se ve que está tan enamorado que incluso la ha llamado ser un ángel. Es un ángel que encontré acá en Miami. Nos conocemos en casa de un amigo. No crean que ahí en casa de su amigo al instante surgió el amor, no. Este click fue seis meses después y entonces se reencontraron y surge esta bella y nueva relación. Después de todo esto, me parece que no solamente le está dando felicidad a Francisco. Damaris también le está dando colágeno, pues es bastantito menor que él. Desde edad es menor que yo, pero es un poco más, digamos que más madura que yo. Tú sabes que las mujeres siempre son más maduras que yo. Y es que parece que eso fue lo que conquistó a Francisco. El hecho de que ella asegura que es mucho más madura. Francisco menciona y hace hincapié que normalmente las mujeres maduramos tanto más rápido como mucho más que bastantes hombres. Entonces ella asegura que no es por ser menor, bueno no es menor de edad, pero no por ser de menor edad que él. Significa que haya como mucha diferencia en cuanto a sus maneras de pensar. Ambos coinciden en sus mentes juveniles. Todavía Francisco da para mucho más. Otra persona que está saliendo con alguien menor que ella es su ex, Cintia Clipo. Y le preguntaron que si que pensaba de que ella estuviera saliendo con el youtuber mucho más chico. Mucho, mucho más chico que ella. Y él menciona, pues empezó a reír y dijo, está súper bien porque así ya me deja en paz. Haciendo un pequeño chistorete para después decir que la verdad para el amor no hay edad. Que qué bueno que el amor llegue a todos. Y sobre todo que la persona que diga que estar solo es lo mejor y que sin amor se puede vivir. Está mintiendo porque nosotros somos seres de amor y nacimos para dar amor a otros. Eso es lo que él menciona. También dijo, pues que está súper padre y se siente tan feliz de poder dar todo el amor que está dentro de él a alguien. Y que ese alguien le dé el amor de vuelta. Cosa que no siempre se encuentra, pero Francisco sí lo encontró. Entonces decidió mandarle unas bellas palabras a su ex, Cintia Clipo, quien dice ahora es una gran amiga. Que es una gran amiga y que me alegra mucho que esté bien. En cuanto a si se va a casar con Damaris, no es como que ya lo sepa en este instante, pero sin duda está en sus planes. Si las cosas salen bien, él dijo, ¿por qué no? Estaría muy bien que sí. Entonces sí podría haber una futura boda con Damaris, porque al parecer esto va muy en serio. Y la quiere bastante, pero recordemos que este amor sucedió en crisis sanitaria de nivel mundial. Por ahí dicen que ahorita es como estar borracho. No puedes tomar decisiones tan sensatas porque todos estamos muy vulnerables. Y en una etapa de nuestra vida en la cual tal vez no somos totalmente nosotros. ¿O tú qué piensas? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Moro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.